Marzo fue un mes de mucha incertidumbre. Pero inmediatamente, en abril, empezamos la industria y nos reunimos todos los casinos. Hubo una reunión media histórica por Zoom y todos nos pusimos de acuerdo en una guía y unos protocolos bien estrictos. Ese tiempo que estuvimos cerrados lo utilizamos para crear protocolos, para preparar los casinos y cumplir con la compañía de turismo y OCHAS. Comenzamos a diestrar primero a nuestros empleados con lo que es el mantener las áreas limpias, empezando por ellos mismos y a la misma vez con los clientes. En el protocolo nos piden que las máquinas que son stand-alone, que son un juego individual, tienen que tener una máquina entre medio apagada. Por eso en muchos casinos tú vas a ver una máquina prendida, una apagada, una prendida, una apagada. Si la máquina es un progresivo en conjunto, vamos a decir que hay seis máquinas que tienen un premio que están juntos los seis, no necesita la máquina apagada, física, entre medio, pero sí mantenemos la distancia como quieras. Hay máquinas que en nuestro distanciamiento, en las mesas, como podrá ver, son solo tres personas que pueden jugar por mesa y las tenemos bastante separadas. Una serie de pasos que hay que seguir cuando tenemos clientes que nos visitan de día a día, no sencillamente entrar como se entraba antes, que aquí entraban diez personas a la misma vez. Es un procedimiento, hay que enterar, hay que registrarse, hay que tomarse la temperatura, hay que limpiarse las manos con sanitizer. Luego de allí se trae la persona si es jugador de mesa o es jugador de máquina. Cuando la gente llega, llega a hacer una fila con una distancia de siete pies. Cuando entran tienen que ir a lo que es la cámara térmica. Somos un sinnúmero de desinfectantes en el piso. En el baño tenemos un personal en cada baño. Alcor por todos lados, guantes, el que lo pida, pues le damos guantes. Nosotros hemos cumplido con todo. Estamos listos para abrir lo que necesitamos en la orden para poder empezar a trabajar. En las dos semanas que estuvimos operando, desde que nos dieron la oportunidad en la orden ejecutiva, nosotros pudimos comprobar que nuestro protocolo estaba siendo efectivo. Nosotros como gerentes y directores, pues estamos listos. Nosotros hemos invertido para poder cumplir con todos los protocolos, tanto para salvaguardar el empleado como el cliente. Hemos invertido una gran cantidad de dinero para cumplir con los protocolos establecidos por turismo y por OSHA. Pero el gasto grande también ha sido, en su momento dado, el gasto que tuvimos que llevar a cabo para cumplir con los protocolos. No solamente desde el punto de vista que hablamos, sino desde el punto de vista laboral, se invirtió mucho tiempo y muchas horas de trabajo. Y pudimos nuevamente reabrir, luego de tanta planificación y tanta preparación, en julio. Desde el primer momento en que nosotros le dieron la apertura a los casinos, el pensamiento de nuestro gerente general, de nuestros empleados y también que lo comparto con ellos, es salvaguardar la salud de cada uno de los empleados, huéspedes, visitantes al casino y sobre todo nosotros tenemos una comunidad que nos rodea. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de abrir en julio 1, pero nada más estuvimos operando por 16 días. Casinos del Sol, al igual que los otros casinos en Puerto Rico, estamos bajo la nueva orden o la última orden ejecutiva, donde no nos permiten abrir el casino. Nosotros contribuimos grandemente al gobierno de Puerto Rico y es que de cada dólar que hacen, que generan las máquinas tragamonedas, el gobierno se queda con más de la mitad, prácticamente con 52 a 53% de ese ingreso. Los casinos nos quedamos con el 47% y dicho sea paso, ese 47% vuelve a tributar. Tenemos que tributar por él de nuevo. El gobierno ese 52% lo divide entre la Universidad de Puerto Rico, el Fondo General y la Compañía de Turismo. Hemos perdido a razón de 23 millones de dólares mensuales para el gobierno y para los casinos. Bueno, la situación actual del hotel y del casino está sumamente deprimente. Realmente estamos en una situación de que estamos, casi no podemos ni sobrevivir. Pues nos sentimos frustrados, nos sentimos agobiados porque realmente el casino estaba preparado. Nos preparamos bien para mantener a nuestros empleados y clientes seguros y protegidos en nuestras salas de juego. Es muy absurdo el que el gobierno cierre los casinos, pero mantenga los sitios de juego ilegal fuera de los casinos funcionando y no haya nada contra ellos. Ellos no cumplen con ningún requisito del gobierno o de ninguna agencia. Me da frustración y obviamente coraje porque esas máquinas llevan operando años y años y hemos hablado como industria que eso es algo que nos afecta a los casinos. Es inaceptable y sumamente frustrante cuando veo noticias en donde hay casinos o establecimientos comerciales donde hay máquinas, tragamonedas que funcionan de manera ilegal, en donde no hay distanciamiento social, no hay separación entre máquina y máquina y no se sigue ningún protocolo de seguridad versus toda la inversión que nuestra industria ha hecho para proveerle con la seguridad a nuestros empleados y a nuestros clientes. Aparte que lo más importante de todo, ¿cuántos empleos generan esos casinos ilegales en la calle? ¿Cuántos? Los casinos ahora mismo se están jugando la vida. Posiblemente algunos casinos no puedan reabrir porque ya sus finanzas no toleran más. La palabra que mejor describiría, eso sería catastrófico para todos, tanto la economía nacional como la de la industria turística de Puerto Rico, ya que los casinos somos un eje fuerte dentro de ese sector. Los casinos de Puerto Rico, aparte de producir 3.000 empleos directos, o sea, 3.000 empleados que tenemos licencias de juegos de azar o de la comisión, producimos cerca de 3 veces más de eso, o sea, casi 9.000 o 10.000 empleos directos e indirectos. De nuevo, música, comida, bebidas, servicios de limpieza, seguridad. Hay un sinnúmero de cosas que los casinos producen dentro de una industria global de turismo, que somos 80.000, el piragüero, el artesano, los hoteleros, las mucamas, o sea, que es una industria gigantesca. Yo tengo un lema que a veces suena un poco clichoso y un poco fuerte, pero el que entiende de dónde proviene todo el dinero para mover la industria turística de Puerto Rico me va a entender. Es que sin casino no hay destino.